Por petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medidas de aseguramiento en centro carcelario a dos hombres que habrían abusado sexualmente de un menor de cuatro años en Bello, Antioquia. Lo más aberrante de este caso es que uno de los procesados es el padre de la víctima. La investigación permitió conocer que cuando salía de trabajar como profesor universitario, recogía al menor de edad y lo llevaba a la casa de un amigo, donde lo sometían a distintos vejámenes y agresiones en contra de su integridad y formación sexual. Las agresiones comenzaron en julio del 2021 y se prolongaron durante 2022. Según medicina legal, producto de los ataques de la víctima, el menor contrajo una enfermedad de transmisión sexual. La Fiscalía logró la captura de estas dos personas y los imputó por los delitos de acceso carnal violento con menor de 14 años y actos sexuales abusivos con menor de 14 años, ambos conductas agravadas. La Fiscalía General de la Nación trabaja en las calles y en los territorios y actúa con contundencia en casos que afectan la dignidad del país y que son aberrantes frente a nuestras instituciones, a nuestras leyes y a nuestros principios.